Toma la cama Sí, eso Es una carnicería Soto oscuro El nombre suyo José Ludovino Gómez ¿Dónde fue el accidente de ellos? En la entrada de la monarca Entraron los crujillistas ¿Con qué fue que chocaron? Con una pasola y un motor ¿Y la gente de la pasola? Un muchacho, los motajeros Llevaron para el clico ¿Y quedó en malas condiciones? A él le dolía el cuerpo No sé más o menos lo que tenía Pero le dolía algo ¿Qué tiene el héroe suyo? Una herida en un pie Tiene el héroe oído En la mano No sé si tendrá algo más en el cuerpo ¿Qué dice él? ¿Quién tuvo la culpa? No, ellos no se sintieron culpables Ellos se encontraron La luz de los vehículos ¿La luz de los vehículos lo enseñó a ustedes? A él mayormente Porque él fue el que no nos vio a nosotros Ya nosotros íbamos a entrar ahí mismo Y nos dio el tablazo ¿Ustedes chocaron de frente? Ok, eso es bien oscuro por ahí Sí, sí Ok Recomiendan a la autoridad Que pongan lámparas por ahí Porque es bien oscuro Bueno, ese pedacito es feo Bien feo ¿Se dan atracos también por ahí? De todo Ok ¿El nombre del hijo suyo? Juan Antonio Gómez Ok, gracias 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 Gracias.